Música Música Iluminado al fin, iluminado al fin, iluminado al fin, iluminado al fin Música Tantas subanidades de que todo empiece, tantas potencialidades Pero solamente hay una combinación de longitud deseosa De todo el universo, de aquí maldete al olvido de la vida Y con todo el río, alto oído mismo al fin Un amor libre al fin, su condición es así Un amor libre al fin De buscar, aunque mueras, no morirás La ilusión de los estados ya nos sentirás Río, calor, tras el dolor, todo es lo imposible Libre de esta condición, iluminado al fin Iluminado al fin Iluminado al fin, iluminado al fin Libre de esta condición, iluminado al fin Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!